Compañeras y compañeros diputados, vamos a dar inicio a la sesión número 6 de la Diputación Permanente del primer receso del segundo año de ejercicio constitucional. Diputado Secretario, de aconsejo los puntos a tratar en esta sesión. Claro que sí, Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día de esta sesión, siendo el siguiente. Sesión número 6 de la Diputación Permanente del primer receso del segundo año de ejercicio constitucional. Fecha 12 de enero del 2018, 12 horas del día. Orden del día. Número 1, pase de lista de asistencia. Número 2, instalación de la sesión. Número 3, lectura del acta de la sesión número 4, celebrada el día 2 de enero del 2018, para su aprobación en su caso. Número 4, lectura del acta de la sesión solemne, con motivo del 43 aniversario de la promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Celebrada el día 12 de enero del 2018, para su aprobación en su caso. Número 5, lectura de la correspondencia recibida. Número 6, lectura de la iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de Educación Superior del Estado de Quintana Roo, presentada por los diputados Elda Candelario Ayuso Achach, Ramón Javier Padilla Balam, Leslie Angelina Hendricks Rubio, Mayuli Latifa Martínez Simón y Fernando Levín Zelaya Espinosa, integrantes de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. Número 7, clausura de la sesión. Diputado Presidente Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, diputado secretario José Esquivel Vargas. ¿Es cuánto, diputado presidente? Gracias, diputado secretario. Sí, va a continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. Villanueva, presente. Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón. Presente. Diputado Fernando Levín Zelaya Espinosa. Presente. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Presente. Diputado Javier Padilla Balam. Presente. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Presente. Diputado José Esquivel Vargas. Esquivel, presente. Diputado Presidente, le informo la asistencia de seis diputados a esta sesión de la Diputación Permanente. Diputado Secretario, se va a justificar la inasistencia del diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández por encontrarte realizando tareas inherentes a su cargo. Habiendo coros, se instala la sesión número seis de la Diputación Permanente, siendo las 14 horas con 10 minutos del día 12 de enero de 2018. Diputado Secretario, se va a continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión número cuatro, perdón, celebrada el día 2 de enero de 2018, para su aprobación en su caso. En este punto, compañeros diputados, le informo de que toda vez que esta acta haya sido enviada, y es del conocimiento de todos ustedes, me permito poner a su consideración la dispensa de su lectura. Diputado Secretario, se va a someter a votación la propuesta de manera económica. Claro que sí, Diputado Presidente. Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto de manera económica, levantando la mano a los que estén a favor. Informo a la Presidencia que la propuesta de la dispensa de la lectura de las actas agendadas en el orden del día ha sido aprobada por unanimidad. En consecuencia, y una vez que ha sido aprobada su dispensa, está a consideración de los integrantes la aprobación de la misma. De no haber alguna observación, Diputado Secretario, se va a someterla a votación. Claro que sí, Diputado Presidente. Diputado Secretario, se somete a votación el acta de la sesión número 4, celebrada el día 2 de enero del 2018, por lo que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón. A favor. Diputado Fernando Levín Zelaya Espinosa. A favor. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. A favor. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. A favor. Diputado José Esquivel Vargas. Esquivel a favor. Informo a la Presidencia que el acta de la sesión número 4, celebrada el 2 de enero del 2018, ha sido aprobada por unanimidad. En tal virtud, se declara aprobada por unanimidad el acta de la sesión número 4, celebrada el día 2 de enero del 2018. Diputado Secretario, sirve de continuar con el desahogo del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión solemne, con motivo del 43 aniversario de la promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, celebrada el día 12 de enero del 2018, para su aprobación en su caso. De la misma manera, compañeros diputados y diputadas, se les informa que este acta ha sido aprobada ya a su dispensa de la lectura, por lo cual, de no haber ninguna observación, le pediría al diputado secretario someta a aprobación la referida acta. Se someta a votación el acta de la sesión solemne, con motivo del 43 aniversario de la promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, celebrada el día 12 de enero del 2018, por lo que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón Diputado Fernando Levín Celaya Espinosa Diputado Ramón Javier Padilla Balam Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila Diputado José Esquivel Vargas Esquivel, a favor Informo a la Presidencia que el acta de la sesión solemne, con motivo del 43 aniversario de la promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, celebrada el día 12 de enero del 2018, ha sido aprobada por unanimidad. En consecuencia, se declara aprobada por unanimidad el acta de la sesión solemne, con motivo del 43 aniversario de la promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Diputado Secretario, se continúa con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la correspondencia recibida. Sesión número 6 del periodo de receso del segundo año del ejercicio constitucional. Fecha 12 de enero del 2018. Comunicaciones recibidas. Oficio SG-OV-103-2018. 03 de enero del 2018. Secretaría General del H. Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad. Oficio mediante el cual remiten copia certificada del acta de la vigésima octava sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, que contiene el acuerdo mediante el cual aprueba el sistema de movilidad urbana para dicho municipio. De igual forma, anexa en copia del periódico oficial del Gobierno del Estado, número 24, ordinario. Tomo 3, novena época. De fecha 29 de diciembre del 2017. Sirve a dirigir el documento a la Comisión, tornarlo a la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil. Oficio sin número del 07 de noviembre del 2017, H. Congreso del Estado de Tabasco, punto de acuerdo 055, por el que la 62ª Legislatura al Honorable Congreso de la Unión, retome las iniciativas presentadas por diferentes diputados y senadores de las distintas facciones parlamentarias, para que el delito de abigeato sea incorporado como un delito sancionado por la ley contra la delincuencia organizada. Sirve a ser tornado a las Comisiones de Justicia y Desarrollo Rural y Pesquero. De igual forma, diputado presidente, le informo que se recibieron para conocimiento de esta legislatura las comunicaciones que a continuación se enlistan. Número de oficio, AG, diagonal, DGSP, diagonal, CPL, diagonal, 139, 4, diagonal, 2017, 26 de octubre del 2017, del Congreso del Estado de Aguascalientes, oficio mediante el cual acusan de recibido similar número 208, remitido por esta legislatura. Oficio número HCE, diagonal, SG, diagonal, AT, diagonal, 1070, 8 de noviembre del 2017, Congreso del Estado de Tamaulipas, oficio mediante el cual comunican la elección del presidente y suplente de la mesa directiva que fungirá durante el mes de noviembre. Número de oficio, 3122, diagonal, 2017, octubre 25 del 2017, Congreso del Estado de Puebla, oficio mediante el cual acusan de recibido similar número 208, diagonal, 2017, guión P.O, remitido por esta legislatura. Oficio número DRPLIP, diagonal, 566, diagonal, 2017, del 06 de noviembre del 2017, Secretaría de Gobierno del Estado de Nuevo León, oficio mediante el cual, en relación al oficio número 147, diagonal, 2017, remitido por esta legislatura, adjuntando original del oficio número DJ6020, suscrito por el licenciado Juan José Leal Rodríguez, director jurídico y titular del órgano de control interno de la Secretaría de Educación y Unidad de Integración Educativa de Nuevo León, mediante el cual dan respuesta al oficio arriba señalado. Circular número 35, del 13 de noviembre del 2017, Congreso del Estado de Oaxaca, circular, mediante la cual comunican que la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado, recae en la diputada María de las Nieves García Fernández. Circular número 36, 14 de noviembre del 2017, el Congreso del Estado de Oaxaca, circular, mediante la cual comunican la elección de la mesa directiva, que fungirá durante el segundo año de ejercicio constitucional. Circular número 37, 15 de noviembre del 2017, Congreso del Estado de Oaxaca, circular, mediante la cual comunican la apertura del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional. Oficio número HC, diagonal SG, diagonal AT 1165, 22 de noviembre del 2017, Congreso de Tamaulipas, oficio mediante el cual acusan de recibidos similar, oficio número 251, diagonal 2017, PO. Oficio número HC, diagonal SG, diagonal AT, diagonal 1168, del 22 de noviembre del 2017, el Congreso del Estado de Tamaulipas, oficio mediante el cual comunican que recibieron el similar número 248, diagonal 2017, remitido por esta legislatura, y que lo turnaron a la Comisión de Justicia. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado secretario. Sí parece dar el trámite a la información recibida y que ya ha dado cuenta. Secretario, sirve que se continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de Educación Superior del Estado de Quintana Roo, presentada por los diputados Hilda Candelaria y Usoachach, Ramón Javier Padilla-Balam, Leslie Angelina Gendris Rubio, Mayuri Latifa Martínez Simón y Fernando Levín Celay Espinosa, integrantes de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. En Quintana Roo, el reto en materia educativa se encuentra en incrementar la cobertura educativa de los niveles medio superior y superior, así como compatibilizar la oferta de estudios con la nueva demanda de la entidad, motivo por el que como legisladores conscientes de la situación es que proponemos la creación de la Ley de Educación Superior del Estado de Quintana Roo. Porque si bien la esfera de competencia legislativa no alcanza todo el proceso educativo, sí es sin duda la base de donde parten y se sostienen las políticas públicas que darán vida a los preceptos normativos establecidos y previstos por la ley. Actualmente en la entidad las instituciones de educación superior se encuentran agrupadas en 11 subsistemas, siendo el subsistema de escuelas particulares con 53, seguido por los institutos tecnológicos, normales públicas y centros de investigación, con cuatro escuelas cada uno. Las universidades pedagógicas, universidades públicas estatales y universidades tecnológicas con tres escuelas cada grupo. Las universidades politécnicas con dos escuelas y las universidades interculturales, universidades estatales de apoyo solidario y el Instituto Politécnico Nacional como una sola escuela. Los estudiantes que egresan de las escuelas de educación media superior esperan contar con los espacios suficientes en las instituciones de educación superior, contar con las carreras que sean pertinentes con la realidad económica y social y que estas carreras tengan la calidad que les garantice que serán profesionistas preparados y competitivos en el mundo laboral. En materia de cobertura, solo alcanzamos a cubrir en alguna institución de educación superior pública o privada un 26% de la demanda de los jóvenes egresados de educación media superior, uno de los niveles más bajos del país, cuya media nacional es del 35.8%, mientras que el promedio en Latinoamérica y el Caribe es del 42%. Y de los países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es del 71.4%. Esto significa que en Quintana Roo aún hay mucho que hacer. Por todo lo anterior, es necesario dotar a la Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo de las herramientas jurídicas para poder coordinar de manera eficaz la educación superior en el Estado. Por lo que tengo a bien someter a consideración de esto en el área de soberanía popular, la siguiente iniciativa de decreto por la que se expide Ley de Educación Superior del Estado de Quintana Roo. Diputado secretario, sírvase de turnar la iniciativa presentada a las Comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología de puntos legislativos y técnicas parlamentarias para su estudio, análisis y posterior dictamen. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar en esta sesión de la Diputación Permanente han sido agotados. Gracias diputado secretario. En tal virtud se declara clausurada la sesión número 6 de la Diputación Permanente siendo las 14 horas con 24 minutos del día 12 de enero de 2018. y se cita la próxima sesión número 7 de la Diputación Permanente el día lunes 15 de enero a las 11 horas. Y agradecemos también que nos haya acompañado en esta Comisión Permanente la Diputada Federal Patricia Sánchez Carrillo. Gracias diputada por su compañía. Muchas gracias.